hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante bueno pues nuevo gameplay de my vistias en portia vamos reguleros reguleros de tiempo y de todo porque en los anteriores nos me confundí hicimos las cosas mal hice lo que no tenía que hacer y al final pues van pasando los días la misión nos están haciendo y no estamos sumando puntos y al final el amigo enemigo higgins me va a pillar y me va a quitar el primer puesto cosa que no puedo permitir como no tengo mucho tiempo para dedicarle a los vídeos de youtube pues yo me había gustado hacer otra cosa y era coger y grabar ciertos trocitos de cosas importantes y subir una recopilación pero es que no es que no me da la vida es que no me da que lo quería intentar pero no me da a ver vamos a ver aquí que tenemos aquí tenemos carbón vegetal y tenemos esto y aquí tenemos tablas de mármol vale pero que necesito para hacer esto para esto necesitaré hierro placa 0 tabla de mármol por 5 pero esto a 0 a 0 a 0 necesito barra de acero dulce pero no tengo hierro así que me voy a buscarlo me voy a ir a buscarlo estamos a jueves que ni de coña termino eso hoy pero bueno vamos a ver si lo puedo hacer las bolas de acero tengo que hacerlas sí o sí y ya el globo el histórico y todo eso ya me lo dejo para más adelante a ver a ver a ver hierro todo lo quiero todo confirmo vale pues venga vamos vamos que empiece a hacer planchas de acero vamos a ver qué más necesito para hacer eso porque me da a mí a lo mejor podría terminar hoy vamos a ver para hacer dulce por fabricar 11 pues no vas a fabricar 7 vale bien entonces al final que necesito necesito la placa de acero que son 5 y la tabla de mármol que son 5 vale la tabla de mármol se está haciendo venga quinto segundos y 2 1 vale tú me haces también lingotes no tú me harías la cada 0 que me puedes hacer 4 o le pues hazme las tío hazme las directamente deja de construirme eso vídeo aquí fabricar cancelar y repostar muy bien y ahora voy a decir que me haga una más cuánto vas a tardar en hacer no me esto 11 horas es eso lo que me hace falta las placas de mármol ya las tengo no sé lo que va a terminar hacerlo pero al menos lo voy a tener hecho ahí está entonces solamente me falta la placa de acero que se está haciendo y van a tardar cuánto cuánto va a terminar 14 horas 14 horas a las 10 11 12 1 2 a las 2 de la mañana ni de coña ni de coña bueno vamos a ver si por un casual se han espameado la zona para los zafiros vamos a ver los zafiros dónde quiero ir quiero ir este quiere se necesita los generadores para producir electricidad construye esta la tres de ellos esa misión la tengo esa misión la tengo misión el desierto tengo que hablar con phyllis pues vale pues vamos a hablar con phyllis venga vamos a hablar con phyllis a ver qué me dice que por cierto parece que es la que baja por aquí sube o baja ahí está hola phyllis energía eólica para bloque sur me encanta ayudarte pero no me hablo con mi familia además trabajan con plata no sé si se te diría mucho jeje le voy a hablar con nora por qué con nora su familia es propietaria de la compañía eléctrica de fuerte viento así que seguro que lo sabe todo sobre generadores vale dónde está nora nora está tienda de la iglesia pues eso tendré que subir a la iglesia vamos a subir a la iglesia en busca de nora en busca de nora estarán aquí todos reunidos ah mira hola holand qué pasa pues verás oh eso es fácil solo necesitas espera nora ya está toca pelotas ministro no me he enterado de lo que pasa nora no puedes ayudar con este proyecto corrupto qué por qué no pero nora te hiciste misionaria por las opiniones de tu familia sobre la tecnología no si ayudas con esto eres diferente a ellos eso es todo lo que voy a decir piénsatelo y decide madre mía que cansino ministro lee sí 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 acepté esta misión porque creo firmemente que lo que hacen mi familia no está bien mi padre dirige una gran empresa en fuerte viento que fabrica máquinas de guerra no soy tan ingenuo como para pensar que las armas no son necesarias pero me cabrea que tras salir de 300 años de oscuridad lo primero que hagamos es a dispararnos entre nosotros vale no te preocupes encontraré otra manera no creo que el ministro se equivoca en esto sé lo que lo haces por el bien de porte a petra le falta una caja reductora voy a decírselo espera a recibir el diagrama gracias estás segura no te preocupes el ministro lo entenderá cuando vea el resultado va es que que cansino eh venga vámonos pues está genial eso que hemos construido que nos permite construir directamente vale pues está aquí ya tenemos que ir a plan salvaje que nos permite construir directamente el las placas de acero sin necesidad de hacer los lingotes ni el carbón ni nada de eso eso está pero genial a ver vale pues sí ahora sí vamos a irnos ahora sí vamos a irnos a dónde vamos a irnos aquí y de aquí vemos si se han spameado más los pijos esos los 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 de cristal a ver desde aquí podemos ver la isla y la isla me dice que sí se han spameado o sea que es lo que vamos a hacer buscar los sitios donde había y ir a ver si cogemos y encontramos el maldito zafiro que nos hace falta para el anillo y al menos algún puntillo sacamos tío es que hay que sacar puntos no podemos centrarnos en lo que nos estamos centrando es que vamos fatal a ver si yo no me equivoco por aquí mira 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 mierda no uy lo he matado tío de uno no no me ha dado zafiro bueno sigamos buscando ¿puedo traer esto? si puedo a ver que me da piedra mena de estaño pero no me da hierro quiero hierro nada tampoco bueno esto es cuestión de bueno esto es cuestión de de suerte por aquí hay otro uuuh aquí hay uno grande dime que me lo das dime que me lo das tú tú me lo tienes que dar me lo ha dado me lo ha dado el zafiro me lo ha dado y me ha dado cuatro vamos a construir el anillo de zafiro uuuhuuhu que bien que bien paso del didi vamos directamente a casa que está ahí mismo y tengo dos filetacos eh ahí para comer construir eso es una full algún día os explicaré por qué anillo de zafir bam vamos a enterarlo papá 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 hemos conseguido el anillo de zafiro Pero hemos perdido un montón de días, eh La verdad es que Esto va a ser perfecto Dile a Sonia que la espera en el puerto ¿Pero por qué te lo hace yo de regadero, tío? ¿Te gusta mi nuevo aspecto? Tengo un sombrero nuevo Este tío está mal de la cabeza Lo que hay que hacer por cien Venga, vamos a ver Sonia, ¿dónde está Sonia ahora? ¡Ay, alcalde! Por ahí Vale, tengo que entrar aquí dentro Hablaremos con Sonia ¿Qué le vamos a hacer? Hola, Sonia Hola, Jolan Sonia, Albert quiere verte en el puerto ¡Oh! ¿Hay algún motivo especial? Es una sorpresa Albert siempre da las mejores sorpresas Voy a ir ahora ¿Y ahora qué? ¿Me pide perder la pedida? Ha dicho que se iba al puerto, ¿no? Al puerto Ahí está Vámonos al puerto O sea, hay que verlo, tío La pedida de Albert Que por cierto Que por cierto, el puerto Hay que construirlo Pero bueno Habrá que seguir haciendo misiones ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está Sonia ¿Quieres casarte conmigo? Lo siento No puedo Ha sido un poco Ha sido un poco Triste, tío Bueno, un poco no Ha sido muy triste Pobre Albert, ¿no? Bueno, vamos a elegir otra misión más Que podamos Esto esperamos Desarrollo de blocos Esto Vale Eso ha sido muy triste Yo me esperaba otra cosa Mira que el juego ya me lo he pasado un par de veces Pero yo me esperaba otra cosa Mis consejos no están ayudando a Albert Vamos a ver cómo van Nuestras plaquitas Vale, eso está bien Vale Me he hecho aquí Vale Esto aquí ¿Puedo construir Otro baúl? Caja de ayudante No, no, no Ni se te ocurra Gastar una placa de hacer en eso Porque te mato O este Baúl de madera Baúl de metal No Marco de fruto de madera No Tendero, tío Vale pasta ¿Eh? La estantería Pues nada Sí Mira, vamos a hacer Vamos a hacer baúl de madera ¿Cuánto? Pues miradme Cuatro Y ya está Más que nada Porque es que me hace falta Para ordenar Todo esto Ahí está Y ahí está ¿Qué le falta a esto? Para terminar Me ha terminado otro Le faltan cinco horas Cinco horas Son las siete Ocho Nueve Diez Once A las doce Termina A ver aquí ¿Qué tenemos Para dejar Pues podemos dejar Muchas cosas Esto Esto Voy a ponerlo aquí Vale Más cosas por aquí Esto No Manzanas Sí Manzanas por aquí Van bien Arena También puedo meter Por aquí Vale Aquí ya tengo Estoy en los cuatro vacíos Vale 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 Algo más También no Vale Sigamos Viendo Qué más Podemos descargar Aquí Mira Puedo meter esto Qué más Puedo meter La verdad es que tengo un montón de cosas aquí Para guardar Aquí Hace falta telas Pero es que no veo ninguna Vale Aquí Aquí sí que podemos guardar cosas Esto Esto lo vamos a dejar Esto es para guardar Esto es para guardar Para guardar Para guardar Y esto también es para guardar Igual que esto Y esto debería Y esto también lo vamos a guardar Vale ¿Esto qué es? Barra de hierro Mira Aquí podemos guardar Esto Y aquí puedo guardar esto Y ya le he montado la vuelta ¿Dónde puedo meter? Aquí Vale Sabía yo que había algún sitio Donde podía meter esto Y los filetes También lo tengo que guardar Aquí Aquí tienen que estar los filetes ¿No? Si aquí están Y bueno Me voy a meter aquí Listo Piedra 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 También la puedo guardar En algún sitio Está claro que esto Lo tengo que guardar aquí Y todo esto También lo tengo que guardar ahí Esto es receta desconocida Vale Lo voy a dejar Piedra Y hilo Piedra Y hilo No puede ser No puede ser Mira el hilo Lo puedo guardar aquí Pues la piedra voy a meter aquí Y ya está Vale Ya estamos Vamos a hacer Vamos a esperar unos minutillos A que termine esto Cinco minutos Cinco minutos Pues vamos a hacerlo Un poquito más rápido Para Didi Aquí Un minuto menos Otro minuto menos Otro minuto menos Otro minuto menos Y ya está Con esto yo creo que ya Hemos esperado suficiente Me hubiera gustado ver lo de Higgins Es que tío Seguro que He hecho una misión Pero la misión que he hecho Me ha molado A ver cuánto queda Bueno pues quedan segundos 40 segundos Y tendremos hecho La nueva maquinita Por cierto ¿Cuánto me hace falta Para comprar esto? 160 mil volt 160 mil volt Pues voy a tener que ponerme A construir cosas Y a vender Y las máquinas estas Hay que fabricarlas Como sea Las fuertes Las que nos permiten Pues construir Más rápido Y mejor Vamos allá ¿Eso es una puerta? Podría ser Fabricar Repostar Confirmar Pues Pero no me permite Hacer las bolas Tío ¿Por qué no me permite Hacer las bolas? ¿Qué es eso nuevo? Nuevo Una aspiradora Pero yo quiero Las bolas De acero No me fastidies ¿Cómo hago Las bolas De acero? Aquí no puede ser Aquí no puede ser A ver Vamos a ver Metámonos Aquí en el manual Y repasemos Lo que tenemos Para Yo lo que he hecho Es el horno eléctrico ¿Verdad? Y a lo mejor Tenía que haber No la sierra Sino La máquina De cosa industrial No Estación de carga Tejado con chimenea Estación de bus Plataforma de globo Plataforma de globo Mientras Mientras busco Cómo hacer Lo otro Tupería de bronce Eso lo puedo hacer aquí No No Aquí no es Puede ser aquí Es que yo Lo que necesito Es esto 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 Tupería de bronce Es eso Lo que necesito Esto Pero mejorado Y esto Es el afilador Si esto Es el afilador Uy Me equivoco El botón Si esto Es el afilador A ver Vamos a ver La estación De carga Bueno Pues lo voy a buscar Por internet En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Dejarme un buen like Comentarios Y si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Para no perderos nada De My Time at Portia Un abrazo muy grande Y hasta luego Bye bye ¡Suscríbete al canal!